Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, pero bienvenidos a un episodio más de su favorita y espectacular serie Infieles. Está de más decir que pues el día de hoy se pondrá muy bueno porque todos los capítulos se ponen extremadamente buenos y vamos a andar ruidita por aquí caminando a ver si alguien quiere jugar y premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad. Si ustedes se quieren enterar de todo el chisme, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quedarse hasta el final de este video para que no se pierdan nada, se enteren de todo y suscríbanse para que no se pierdan nada. De verdad, suscríbanse, denle like a este video y antes de que comiencen a verlo, dejen un bonito comentario aquí que yo los voy a estar leyendo y les va a estar dando corazoncito porque yo sí leo todo lo que ustedes me comentan, sea bueno o sea malo. Así que sin más preángulo vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Acompáñenme. ¿Qué cosas con la infidelidad? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué se andan secretiando? No, nada aquí hablando nomás. ¿Pero sí son parejas? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo tiempo llevan juntos, amiga? Pues llevamos tres años. ¿Vivienen juntos o todavía no? No, todavía no. No. ¿Son fieles? Sí, pero no manches, ¿cómo crees que vamos a vivir juntos? Ah, mira, pues, quién sabe. A veces las parejas ya en la actualidad se juntan a los días de conocer. No. ¿Hasta que no lo conozcas bien le haces? Sí. Mira, amiga, tres, un animalito. Ah, ya, se fue. Ok, pues mira, no sé si alguna vez has visto por ahí en alguna red social el programa de infieles. Sí, lo he visto mucho en Facebook. Sí, todo el día te metes y te salen de enfadosos. Sí. ¿No te gustaría un día de estos andar apareciendo por ahí? No lo había pensado, la verdad. Pero tú sí eres fiel. Yo sí. ¿Y tú a mí? Yo también. ¿Y les gustaría ganarse 500 pesos cada uno? ¿Tú qué dices? Pues tú, no sé, tú. Sí, ¿no? Pues, como tú quieras. Sí. Si son fieles, pues lamentablemente no va a aparecer tu video por ningún lado porque no se suben. Si son infieles, ahí sí. ¿Cómo ven? Yo sí soy fiel, la verdad. Yo sí soy muy fiel. Yo también. Yo también. Entonces, entonces no hay problema. Ajá, pues no hay problema en todo. Lo bueno que accedió luego y luego, mira, así no me hace dudar porque hay personas que llego y... No, hombre, hasta se quieren ir corriendo o cuando nos ven que ahí vamos. Sí, sí, vi así. Sí, vi así, vi así, ¿verdad? Que ahí vamos detrás de ellos, amigo, espérate. Y tras resulta que son bien infieles. ¿Qué te digo? No es tu caso, ¿verdad? No, hasta sí me da mucha tristeza pues ver tanta gente infiel y ya no se puede confiar en nadie. Hacen que uno se desanime a que tienen una relación bien, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué piensas? No, pues... ¿Estás de acuerdo con lo que estamos platicando? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pues, sí, así mucha gente pues no se siente segura de ellas mismas, pues más que nada. Y ya no hay con uno y con... La seguridad contra la misma persona, ¿verdad? ¿Y tú alguna vez, no con ella, pero alguna vez has sido infiel? No, nunca lo he hecho. ¿Y te han sido infiel? Una vez me fueron infiel. ¿Y a ti? No, a mí tampoco. ¿No te han sido infiel? No, y lo quisiera vivirlo, la verdad. No, no sé cómo me pondría la nena. Esperemos si no sea la primera vez. No creo. Ok, perfecto. Entonces ya que se dieron. Mira, nada más antes de comenzar me ayudan con... Perfecto, entonces ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lizette. Lizette. ¿Y el tuyo? El mío es José. José, ¿y estás nervioso? Sí, he encontrado algo nervioso. Pero, a ver, acabo de... No, pues... No, pues nunca me había pasado esto y pues es la primera vez. Por eso que me pongo... ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Nervioso porque te vamos a revisar tu celular? ¿Porque tienes algo que esconder o porque te estamos grabando? No, de hecho no tengo nada que esconder. Más bien yo digo que es pues por la grabación, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces no voy a encontrar nada en tu teléfono. No, nada. ¿Y con quién comenzamos, amiga? ¿Contigo? Como quieras. Ella, si quieres. Ok, va. Mira, nada más antes de... Bueno, nada más si quieres muévele para que ella se ponga aquí en el centro y ya cualquier cosa yo te voy a decir, no creas que te lo voy a esconder. Ahora que ya, amiga, 500 para revisar tu celular. Esta. Igual... Ya está. Ay, mira, luego me lo meten en el WhatsApp. Ya sabe, yo quiero ver si tiene por ahí alguna aplicación que no deba de tener, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Nunca se lo han revisado el celular? No. No. Ni a escondidillas. No, pues no tengo nada que esconderle a ella. Es por eso que pues no escondo mi teléfono y pues yo pienso que ella también pues no tiene nada que esconderme a mí. Y en esos tres años que llevan, ¿no han terminado con fidelidad o que se hayan dejado alguna vez? No, o sea, sí ha pasado de que uno se arte del otro o que... o sea, es lo normal. Enojitos. Sí, pero pues no. Pero dejarnos, pues no. Ok, vamos a comenzar con tu messenger. Ok. ¿Quién es Ángel P.O.? Es un amigo de un trabajo que tuve. Ok, le pone, ¿qué andas haciendo? Pues mis deberes y tú trabajando ahora sí en un lugar que vale la pena. ¿Y tú en qué trabajas? Ella, no, yo ahorita no ando trabajando. Súper bien y eso, pues ahorita solo me dedico a estudiar, le pone ella. Muy respetuosa. No te tiran la onda, amiga. ¿No? No, pues sí a veces, pero yo mantengo mis límites. Ok, perfecto. Este con este que tienes aquí, que es Conner Cortés. Ah, era un ex vecino. ¿Qué te pasó? Tenía mucho dolor en el abdomen, pero ya ando bien en mi casita. Andas, lo llevan a un hospital. Sí, subí una historia como, no sé, en el hospital mal y dije, pues qué pasó, ¿no? Por el chisme nomás. ¿Y así te preocupa por ti? ¡Ay, sí! ¿Ya? ¿Dónde están? A ver, no. Déjale, cambio las pilas. Ok, perfecto. Fernanda, Cariño, Janet. Bueno, es que aquí hay un contacto que se llama Cariño Brines, pero hace trenzas, ¿verdad? Sí, hace trenzas. Quiero poner trenzas. Ok, Janet César González, ¿quién es? ¿Y por qué te molesta tan...? La verdad, no sé, es que mando a mirar tus historias. Y hay gente ahí que nomás anda viendo a quién mandarle mensaje. Sí, en enfadosa. La Perla GDL, Jorge González, también así nada más. Sí. Mita el pelazo que tiene. Mira, y parece... ¿Es hombre, verdad? Sí, sí es hombre. Mira, tiene el pelo hasta acá y unos pechones parecieron. Miguel Núñez también le manda mensajes. Hola, ¿qué tal, bonita? No te interrumpo, pero ella no le responde. O sea, que se da a respetar. Acá hay una Adriana Arroyo, muchas gracias. Bebé, Esteban, ¿quién es Esteban? Bueno, un médico, me imagino. Una página de médicos. Oscar, Jorge, Marco. Mira, si hay muchos como hombres, y le mandan mensajes, pero ella no responde. Si te fijas, o le responde, pero mira, como a este. Ya no le respondió. Y si le responde, nada más como de que hola y adiós. Ajá. ¿Quién es mi loquita? Mi loquita. Ah, es una amiga de la secundaria. Mira. Nada relevante. Sí eres bien seria, amiga. ¿Qué te digo? Ay, pues, es que me... O sea, en cuestión de que no andas de coqueta y esas cosas. No, 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 coqueta no. ¿Y cuando no tienes novio tampoco o sí? Pues, tampoco, o sea, no siento la necesidad. Siento que es más bonito una conexión verdadera, la verdad. Amigo, ya ves, ¿y tú? No, yo también. Qué linda. Qué linda, por eso me enamoré. Por eso me enamoré de ella, fue lo que me gustó. Y tú cuando no tienes una relación andas ahí de coqueto con una y con otra, la verdad. De hecho, no soy fanático de andar en la calle cuando estoy así, pues, pues, me consulto más en mí porque soy como muy depresivo, ¿verdad? Te va a decir, no, voy a andar en la calle y las llevo a mi casa. No, no, no sé. Ok. Pues no, mira, ya andamos acá en diciembre del año pasado, o sea, hace como tres meses aproximadamente. Y todo igual. Ella nada más le respondió a usted una historia de que qué le había pasado. O sea, todo bien. Vamos a ver tus fotos, ¿va? Sí. ¿No tienes cosas indebidas en tus fotos a mí? Pues, tal vez una que otra foto en calzón. ¿Tuya? Sí, en mí. ¿Quién es él? Es un compañero de la uni. ¿Y por qué tienes una foto de él? Porque me preguntaron de él. Sí, ¿de alguien le han de que le ha coqueteado? Sí, es que sí tengo amigas que son medio, ay, a ver, a ver. Medio coquetón. Cuando estoy en el atletismo, pues, tienen buena figura, no es por nada. Ok, ¿tus amigas? No, o sea, todos en general. Y ahí se andan como que coqueteando unos con otros. Sí. ¿Y aquí no te tiran a dónde en la escuela? Pues no, hasta ahorita no. Pero sí saben que tienes, ¿no? Sí, sí saben. Ok, va, mira. Muchas fotos de ella, aquí fotos como con amistades, familia, fotos de ustedes, en la Navidad. O sea, no. Sí pasé unas fotos aquí de ella, ahí como henchones, pero pues nada más. ¿Te las mandas? Sí. ¿Y te las manda? Sí, sí me las manda. Pues esperemos y nada más a ti, ¿verdad? No me voy a meter ahorita al WhatsApp. ¿Y atrás al vecino? No. Pasa. ¿Fuiste a la playa? Sí, fui a Cancún. Mira, se fue a Cancún y no fuiste tú. No, yo por mi trabajo, pues no me dieron permiso. ¿Con quién te fuiste? Con mis papás. Bueno, y no anduviste ella de infierno. No, no, la verdad que no. Pues mira, sus fotos de Cancún, sí, o sea, yo nomás por preguntar, pero ahí se ven las fotos con su familia y todo decente. Sí se ve bastante seria. Sus sesiones de fotos, aquí bien nice. Todo bien. Pues mira, ya nos vamos a ir súper rápido a tu WhatsApp. Grupos de la escuela, de la universidad, tareas, mami, mi novio. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ok. Atletismo. Janet Carita con corazones, ¿quién es? Es mejor amiga. ¿No te gustan las niñas? No. ¿No? No, pues no, dice que le gustan los hombres. ¿Qué harías si viéramos que te anda engañando con una mujer? No, pues, no, pues, no sé. ¿Así es de serio siempre o qué? Sí, sí, muy serio. ¿Sí? Pero nunca has escuchado ese dicho, nunca has escuchado ese dicho de que a veces los direcitos son los peores. Sí he escuchado, sí he escuchado. Pero no te consta. No creo, no creo. Ok, Andrea, Gloria Utejota, maestro de matemáticas. Vamos a ver qué platica con el maestro de matemáticas. Yo estoy en la casa, pero no me traje las llaves. ¡Ah, caray! Le pone el maestro. Y ella, ¡ay, me equivoqué, perdón! Yo también ya te iba a decir, ya le tienes que andar informando a tu maestro que no traes llaves. Sí, era para mi mamá. Y el maestro, ¡ja, ja, ja, ja! Y ella le mandó una captura de algo, de una tarea. Y ya, o sea, todo decente con el maestro. Es que uno ya no sabe a veces que quiere sacar buenas calificaciones. ¡Ay, y el maestro, pues vente! A solas y vas a pasar con 100. Pues mira, ¿sí se ha sabido que pases? Sí, sí tengo amigas que hacen eso y digo, no manches, qué pena. Yo también tenía amigas cuando estaba en la universidad que hacían eso. Que yo, bien burra, todo el semestre. Y ya cuando llegaban, yo veo a sus calificaciones que 99. Y yo, mira esto. Ah, sí, típico, sí, la verdad que sí. Rosario Orson. ¿Quién es Orson? Fue un, ¿cómo se dice? Un director de teatro. ¿De la escuela? Sí. Ok. ¿Y lo hiciste amigo? Pues sí, es que compartimos muchos amigos en común. Adán, Primo, Piña, Gaby. ¿Quién es Piña? Es una amiga que vende fruta. Y vende piña. Me puse piña, güey. ¿Y cómo se llama? Joana. Ok. Joana, si llegaras a ver este video, ya viste cómo te tienes registrada. Trenzas, Leo. Pues no, andabas buscando trenzas para la playa, ¿o qué? No, porque me quiero poner, como tengo el cabello corto, quisiera ponerme extensiones. Y hacerte trencita. Sí, estaría bien. Muy bien, diferente que te veía. Sí. Ok. Aldo, hermano de Piñita. ¿Hermano de la que vende la fruta? Ah, sí. Pues no, todo bien. Todo bien en su teléfono, amigo, todo bien. Mucha suerte tú, mira, porque sí tiene muchas conversaciones, pero casi todo se ve como muy... ¿No tienes Tinder? No. ¿Nunca has tenido? La verdad. He tenido otras, pero la verdad muy aburrido. Pero nada relevante. Nada relevante. ¿Y nunca has salido con alguien de ahí? ¿Y tú? Yo no. ¿Nunca has tenido Tinder? No. Bien, bien buena gente que se está poniendo el... Ok, pero no es José, ¿verdad? José. Es José. 500 por revisar, ahora el tuyo. Ay, sí. No, de 20, José. Ahora acá. Todo. Listo. ¿Por qué eres tan serio, José? No sé, sí, pues... Soy timidón, pues. Y así es siempre, amiga. No. Cuando están en las cámaras. Creo que es por las cámaras. Pero no es así siempre. Cuando están a solas, no. No. Si es bien salvaje y te agarra y te avienta y... Ok, 500 pesos igual. Vamos a comenzar con tu Messenger, José. ¿Sí tienes Messenger? No, no tengo. ¿Y luego por qué? No, pues... ¿No usas Facebook? No, no uso Facebook. Y tú, amiga, ¿tú sí usas verdad? ¿Mandé? ¿Tú sí usas Facebook? Sí. ¿Y me estabas asustado hoy en la mañana que no servía Facebook y nadie podía entrar? No. Bueno, ni cuenta te diste. No, ya estaba en clases. Con razón. Pues no, no tiene Facebook, pero sí tiene Instagram. ¿Sí lo usas? Pues no más lo uso pocas veces. Luego, mira, me meto y la Carelli ahí en sus primeras historias. ¿Cómo hay que...? ¿Te gusta andar viendo Voluminosa? No, pues... Me gusta ver de todo, pues. De todo. De todo. Todo lo que se salga en el Instagram. ¿Quién es Lisset? Lisset es una compañera del trabajo. Se llama igual que tú. ¿Sí, verdad? ¿Te llamas Lisset? Sí. Mira, vamos a ver, le mando unos Reels. Ahí está. Ahí está. Ay, mira. Ah, no. Esta le dice que si le interesaba ganar dinero de no sé qué. De esas que andan ahí de enfadosos diciéndote que generas dinero en las redes sociales. Puras mentiras. Me hagan caso y nunca en eso. ¿Quién es Cierli? ¿Quién es Cierli Mami? No, es... Es una amiga. También le responde las historias con corazón, mira. ¿Estás de coqueto ahí, Nelly? No, nada de eso. Ay, yo no soy así, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Era? Dos, cuatro, seis llamadas le hizo a la Carelli Ruiz. Es el 20 de febrero. ¿Neta? Mira. Ay, no te pases de la... Y le responde unas caritas con corazón. ¿Te gusta la Carelli, amigo? No, pues... No, no me gusta. No, ¿qué querías que te contestara ella para decirle hola nada más? Ajá. Ay, seguramente. No, no te creas. Amigo, si quieres contactarla, te va a decir ahí ve a Lonely y ahí te va a contestar. Ajá. Dios y María Santísima. ¿Quiénes son? Como una página, ¿verdad? Mira, está Dios y María Santísima y arriba a la Carelli Ruiz. Sandra, bueno, estas ya son unas páginas de unos famosos. Ánimo, es como un grupo de difusión, ¿verdad? Sí. Ok, pues no. Todo decente. Ay. A ver, vamos a ver. Ay, ay. Vamos a ver a quién buscó recientemente aquí en el Insta. Ay. A nadie. A nadie. No tiene historial. Está bien eso. Pero mira, si te fijas, si tiene aquí de mujeres bien pechugonas. ¿Quién es esta? No, esa es una conocida de ella de mi colonia, pues. Ah, a esa sí la conoces. Bien, ubica. No pasa nada. Nada, pero bien que la sigas, ¿verdad? Ok, voy a revisar tus fotos. Fotos de ustedes, fotos de él, más fotos de él. Ay, tienes bien poquitas fotos. Sí, tengo poquitas fotos. ¿Por qué? Pues no, estoy todo el tiempo en el teléfono, más y nada por mi trabajo. ¿Y no te tomas fotos del pack? No. No se las mandas. No, yo no lo mando, no. Nomás tu amiga le manda, ¿sabes? Pues sí. Tiene que ser equitativo, o sea, te manda una, tú le mandas dos y haz. Pues no. Bien poquitas, mira que tiene. Y nada más unas cuantas fotos de ustedes, de su trabajo, de él, aquí con ella. ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Ok. Unos TikToks. TikToks ahí de las pérdidas, todo bien. Entonces, vámonos ya al WhatsApp. ¿Qué es lo importante? Un número sin registrar. Impact Beat. No sé qué es esto. ¿Qué es trabajo? Ah, sí, eso es de un trabajo. Ah, sí. Ahí le andan mandando indicaciones del trabajo, todo bien. Él respondió. Grupo familiar. Ezequiel. KFC. Aiden. ¿Quién es Aiden? Aiden es un amigo. Hombre. Sí, es un hombre. Ok. ¿Mamá es tu mamá? Sí, es mi mamá. Un número sin registrar. Aquí que tiene una foto de una mujer y de un hombre. Buenas tardes. Si vas a venir. Ah, también para lo de un trabajo. ¿Quién es este número sin registrar? También foto de mujer. Ah, eso también era de un trabajo que tenía. Ella era, pues, cuando no salían los clientes. Se llama Abigail. ¿Quién es este número sin registrar? Sí, pues, ¿sabes? Sí, pues, son puras cosas como de trabajo, los tacos. ¿Quién es Eduard? ¿Y por qué le mandas caritas? O sea, hablando de él. Ah, es mi jefe. Ah, a ver, ¿te gustan los niños? No. ¿Te gustan los niños? No, yo que sepa, no. Entonces, no hay nada malo aquí si la leo. Sí, no, puedes leerla. Mira, para empezar, lo acababa de desbloquear. Como que lo tenía bloqueado y lo desbloqueó. Ahí, ¿trabajas con él entonces? Sí, es una empresa de trabajo. Ok. Le pone, lo desbloqueó y cuando lo desbloqueó, el Eduard le puso. Oye, ¿qué has pensado de lo que te dije? Y él no le contestó. Luego le mandó signos de pregunta y ya le puso. Pues no sé qué decirte, es que es muy tentadora la oferta, pero también, no sé, nunca he estado con un hombre. O sea, ¿qué quiere que andes con él? ¿Por qué con un hombre? No, pues es que me dice que... O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué hablas eso con tu jefe? No, es que me dice que me va a subir de puesto y que me va a subir el celdo. Pero le digo que no. ¿Quiere que andes con él? O sea, ¿por qué le cuentas esas cosas que no tienen nada que ver? No, pero pues yo no, yo no tengo nada que ver. O sea, pero a tu jefe le gustan los hombres. Sí. ¿Ah, sí? Luego le pone el jefe. Pues piénsalo, mira, siendo sincero, cualquiera de estos tipos que traigo de mis gatos quisieran este sueldazo que te quiero dar a ti. Pues es tentador, lo sé, pero déjame pensar lo mínimo unos dos días. Y le manda caritas con babas y berenjenas. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! ¿Por qué? O sea, ve eso. El jefe le pone... Eso no es normal, güey. Pero yo no le dije nada. No, pero tú con el simple hecho de que le digas, déjame pensarlo. O sea, qué pedo, o sea, ya te deja pensando. O sea, pero... O sea, pero... Pues no es nada, no es nada. A ver, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Le pone, está bien, recuerda la cantidad que te ofrecí y lo único que tienes que hacer es que te dejes hacer unos guauis. Le pone... ¡Ah, vete a la p***! Pero yo no me dejaría hacer eso. ¡No, güey! Es en serio. Está bien. Es que no mames, como unos guauis. No me gustas a mí. Está la p***. No le pone él. Está bien, pues déjame pensarlo, pero sí, lo más seguro es que sí. Mira, ya no me mandes mensajes ahorita porque voy a estar ocupado. Y lo volvió a bloquear. Güey, ¿qué pedo con eso? Claro que no. O sea, güey, no te va mal en la chamba. Yo también trato de apoyarte como pareja. ¿Qué es, güey? Yo lo sé, pero pues tú eres la que me gustas a mí. O sea, que en conclusión, el jefe nada más, o sea, no es cómoda para que tenga una relación, sino como que para estarte haciendo, o sea, trabajillos y estarle dando más dinero, ¿no? Güey, qué p***. Pero qué, o sea, ¿vas a decirle que sí? Claro que no, Leo. Le estás diciendo que lo más seguro es que sí, mira, fecha. Checa el último mensaje. Güey, no mames. Claro que no. ¿Cómo le vas a...? Güey, qué p***. O sea, ¿le no te gustan los vatos? ¿Te gusta que te metan la p***, va? No, no mames, güey. No mames, güey. Que vaya a trabajar y deje que el otro le haga ahí unas chupadas y luego vas tú. Claro que no. Oye. Yo no tengo ningún p***. Así, güey, aunque me ofrecieran feria, güey. Es que eso, qué asco, güey. Qué asco. O sea, ¿cómo quieres que te bese si andas así con tu p***? Claro que no. No, güey. Pues a lo mejor todavía no, pero a lo que vemos, pues estaba bien decidido a decirle que... No, claro que no. ¿Cómo crees? Qué p***. La neta, me das vergüenza como persona. Oye, cálmate. Güey, me das vergüenza, güey. ¿Cómo voy a seguir así, güey? Cálmate. No, güey. ¿Y no lo has hecho antes? ¿Sabes qué? Te voy a decir la neta, güey. Yo ya no quería andar contigo. ¿Por qué? Yo ya no quería andar contigo, güey. Güey, es que puras p***, güey. Yo ya la había notado como que le atraían los hombres. Claro que no, güey. No, güey. No, no, no. Anteriormente no te ha ofrecido algo más así un hombre o no has estado con un hombre. Es que, güey, mira, güey. Vamos a dejar las cosas. Mira, ya teníamos broncas. Ya teníamos broncas, güey. Ya. Ya, amigo. Ya tenían broncas. Ay. Ay, no. Qué cosas. Como que no la aviente a la fuente, todo bien. A mí ya me da miedo venir a grabar aquí por la fuente. Y a Valeria también le da miedo. Desde que nos han aventado dos veces a la fuente. Ay, no manches. Hasta la mano se me cansó. No sé por qué. Pero... Allá van a ir a los... Pero... Qué cosas. Qué cosas. Lo que hacen para aumentar de sueldo. Y también los jefes. Porque me imagino... Bueno, no. Si dice que le gustaban los hombres. O no sé si a lo mejor puede que tenga esposa al jefe. A veces tienen esposas. Y les gustan de todos modos andar de maños con los hombres. Pero pues, ¿sabes? Yo no soy nadie para juzgar. Además de que la otra ya lo quería terminar. Así que, pues, no creo que les afecte tanto. Vamos a ver. Ahí hay otra pareja. Pero ese sí está bien grande. Ese sí me da miedo. Me vayan a quedar unos cachetadones. Y ahí están dos muchachas. No sé si sean pareja. Hace rato se estaban besando. Así que vamos a ver si quieren jugar. Y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Andar grabando Infieles. Y... Amigas, ¿cómo están? Andas muy alegre, canticante. ¿Qué van haciendo? Nada. Ay, nada. ¿Quién eres? Amiga, no te enojes. ¿Qué son? Amigas, novias, esposas. Pues somos novia. No, somos amigas. Somos amigas. ¿Cómo que amigas? Sí, somos amigas. Segura. ¿No son pareja? ¿Sí? ¿Pero por qué la pregunta o qué? Lo que pasa es que yo le estando regalando mil pesos a las parejas. ¿Cómo ven? Le dando 300 o 500 pesos a cada uno. A cada una. A cambio de revisar su celular. Para demostrar a tu pareja que no le escondes nada. Que no eres infiel. Que no la engañas. Que no platicas con otras. Y así. ¿Cómo nos vas a dar dinero por revisar el celular de ella? Y el tuyo. ¿Pero no puede ser nada más uno? Tienen que ser los dos, amiga. Porque pues por eso ocupo que sean pareja. Para que ella vea que tú no andas engañándola y tú veas que ella no te anda engañando. ¿Cómo ves? ¿Qué nos vas a andar diciendo su vida privada? Pero ahora sí. Ya que mira. Ya que me dices que ahí están pareja. Pues nosotros somos del programa de infieles. No sé si lo has visto alguna vez por ahí. ¿Tú, amiga? ¿En qué canal sale? En YouTube, en Facebook, en todos lados. Le pones exponente de infieles y ahí está. No, nunca lo había escuchado, la verdad. Claro, pues salen así como puras parejas que son infieles, que se engañan y esas cosas. No creo que tengamos algún problema por eso. Ahí está. Entonces, mira. Pues yo no, pero pues que te lo revisen a ti. Y a ti también. Pues a ti primero. A ti nos llevamos dos mil pesos. A ti primero. A dos, ¿verdad? A dos, ¿verdad? A cine al ratito. A rato y a cenar. Pues dirá, dice que sí, pero a ti primero. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Sí, a ella primero. Y luego a ti. Sin problema. Pues calla, a ella. Y a ti también. Ya dependiendo de lo que veas en el teléfono de ella, revistamos el cuyo. Porque también si estás infiel, pues yo creo que no vas a... No, de hecho sí quiero yo ver por qué no me deja... Nunca se lo has revisado. Pero no me la da. Pero no escondes nada. Claro que no. Y aquí está. Ok, va, mira. Vamos a hacer esto. Se lo vamos a revisar a ella. Y dependiendo de lo que ella tenga, te lo revisamos ya después a ti. Va. Mira, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Primero, ellas lo van a revisar, ¿no? Pero para saber el nombre de las dos, amiga, ya está diciendo. Betty, Betris, Betty. Betty. Beatriz, ¿te dicen Betty y el tuyo? Fátima y me dicen Fati. Ok, Fati y Betty. Van a cumplir un año, ¿no viven juntas o sí? Son los planes que traemos. De hecho, ahorita estábamos platicando de que vamos a ir a ver una casa para la próxima semana. A ver, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? Es que me siento porque nos están grabando. ¿Cómo, cohibida de que te estaban? Más bien, yo la veo nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Cohibida? No, no, está bien, está bien, sigan. Ok, perfecto. Mira, tú déjate llevar, total, si no tienes nada que esconder, no va a pasar nada. Primero de ellos. Mira, igual, algo que no les dije. O bueno, creo que sí. Si son fieles y no tienen nada que esconder, estamos grabando, pero así como se graba... Mira, no, amiga, fíjate, vamos a grabar algo, fíjate. Pues más bien, mejor revísese lo primero a ella, yo desde qué horas lo saqué. Mejor guárdalo o que te lo pase, mira. Voy a verla ahora, voy a verla ahora. Vas a hacer lo mejor y, bueno, ya, ya. Ok, Pati, 500 pesos por revisar tu celular. Mira, he visto que últimamente hacen los protectores así para que no se te caiga, ¿verdad? Sí. ¿Y no tienes contraseña? No, ninguna. ¿Y no se lo has revisado? A mí me dijo que sí tenía contraseña, pues no me deja ni agarrarlo. Pero no tiene, mira. Como cuando están por ahí juntitas que ella se vaya al baño así, no se lo recuerdo. No, pues se va al baño con el teléfono, no lo suelta. No lo suelta para... Para ver TikTok. Va a escuchar música y ella guarda el teléfono en el baño. Esa me suena como que ella tiene algo que... No, no, no. Pero si haces eso, no. Esturbando. Sí, se baña y mete el teléfono. Ay, donde se te caiga la taza o donde se te caiga ya... Creo que todo mundo vamos al baño y con el celular. Ya es muy usual eso. ¿Tú no te lo llevas al baño? Yo sí, pero por si me hablan de negocios o algo. Bueno, a veces pasa y más cuando uno es bien estreñido, pues díselo yo, porque ahí en lo que sale, pues está viendo ahí el teléfono. Sí. ¿No usas el Facebook? Casi no. Mira. Sospechoso, solamente tiene una conversación en Facebook con Emiliano García. Y esa la tengo porque es conversación que tuve hace cuatro años con mi papá que ya falleció y no lo he borrado por... Sí, los recuerdos. El 5 de septiembre del 2020 a las 8.26 pm. Él le mandó un TikTok, unas fotos de un perrito, fotos me imagino que de él y de la familia. Y ya ella hasta el 26 de octubre le mandó unos signitos de pregunta nada más. ¿Es el que tienes en tu fondo de pantalla entonces? Sí, es el. Y entonces no usas el Messenger. Y si es su cuenta, mira, está arriba Fatih. O como dice ella. Sí, tiene fe. Y borras las conversaciones. No. No tengo por qué. A lo mejor sí borra. Porque no suelta el teléfono para nada. O bueno, a lo mejor lo bueno lo tiene en el WhatsApp. No, no, yo le estoy contestando al joven lo que me está preguntando. Ok, pues entonces eres que más de WhatsApp. Ajá. ¿Y tú sí usas Messenger? Yo sí. ¿Y tienes pláticas en el... Sí. Ok. Yo no borro nada. Yo no soy como otras personas. No, que andan borrando todo. Oye, amiga, el pedrado. No, pues sí, todo borra, todo borra. Tus fotos, ¿va? Sí. Fotos, ay, el perrito con un vestido. ¿Es perrita? Es perrita. Bueno, ¿y era de tu papá? No es mía, pero él me la compró. Ok. Y le tomas sucesiones de fotos. La quieres un montón. Así es. Sí, mira, un montón de fotos de la perrita con vestidos, ¿eh? Mejor la perrita que uno. Más fotos de familiares, más fotos de la perrita, fotos de ustedes. ¿Peinas, amiga, o qué? Pongo extensiones de crochet y maquillo. Ok. Pues, ¿no? O sea, mira, aquí cosas de los peinados. ¿Eres tú, amiga? Sí, soy yo. ¿Y qué le pasó a ese cabello? Son extensiones de crochet. Pero sí lo traías rojo el cabello. Sí. ¿Sí te gustaba cuando andabas? Sí, así la conocí. China con el pelo rojo. Me engañó. Y ahorita enlace con el pelo negro. China y pelirroja. Y corto. Y con el cabello largo. A ver, aquí todo lo contrario. China. El cabello rojo y como hasta acá. Y ahorita negro, bien lacio y hasta acá. ¿Y cómo te gustaba? ¿Más así o así? No, así. Con la pelota. Atrevida. Sí. Que se viera ardiente. Más coqueta, sí. Oye, amiga, ya ves, le gusta que seas fogos. Sí, que le invierta. Amiga, pero tú lo haces nada más el material, la mano de obra, ¿no? Que se la pegue. Y que le ayudes tú en las partes de atrás donde no alcanza. Sí. Pues todo decente. Tiene muchas cosas, pero son como familiares y muchas fotos de ustedes. Muebles de la casa y más que nada peinados y maquillajes. Lo típico de una maquillista. ¿Fuiste a Mazatlán? A Mazatlán. ¿Cuándo? Hace dos años. Ah, entonces ya ando bien lejos en las fotos. Sí, ya. Ok. Pero ya se conocían, ¿no? ¿Con quién? Yo y ella nada más tenemos, vamos a cumplir un año de relación. ¿Y antes de esto no se conocían? Ok. Pues así no. Perfecto, entonces me voy ahí ya súper rápido a tu WhatsApp. Amiga, no me digas que no tienes pláticas en WhatsApp. A ver, ¿qué encontraste? Una, dos, tres pláticas nada más en el WhatsApp. No, pues todo va de borrar, te digo, te digo. Haz de borrar. Sospechoso. Porque yo, o sea, yo estaba con la idea de que me iba a meter al WhatsApp y iba a estar lleno de personas que quieren maquillajes, ¿no? ¿O tienes otro celular? No. Entonces, como cuando te contactan así, ¿dónde te mandan mensaje? Al WhatsApp, pero siempre las personas que me maquillo son en mi mismo entorno de mis amigos. Entonces son los contactos que tengo. Y cuando ya los maquillas y todo eso, después borras las pláticas. Sí, porque son pláticas individuales, no son grupales. Pues mira. ¿Tengo mis motivos para pensar así? Y luego aparte son conversaciones que tú sabes que a cierto tiempo se borran automáticamente. Y así lo tengo para que el teléfono no se sabe. Para que yo no vea. Para que yo no vea. Para que se formateven cada 24 horas. ¿Por algo? ¿Por algo? Pues ahí sí, amiga. Y sí, me voy de su parte. A pesar en qué por qué haces eso. Son cosas que te están molestando ahorita y no te molesta eso cuando estamos en... Pues porque no sabía. Yo no sabía por qué no me dejas agarrar tu teléfono a ver con quién platica. Tiene para empezar arriba. Hasta en silencio lo pone. Estamos juntas, vamos al cine a comer y lo pone en silencio. ¿Por qué? Porque es tiempo para nosotras dos. Pues mira, hasta arriba te tiene a ti. Luego de ti sigue un tal Hugo, pero la plática está vacía. O sea, ajá, como que... Déjame ponerla. Muchacho, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Un amigo. Es un amigo. ¿Pero de un amigo de dónde? ¿Y por qué no hay plática? Porque como te digo, que se borran las conversaciones. Pero con él no tiene... Mira, las demás sí tienen el relojito, pero él no. Él no. O sea, tú la borraste. Sí. Pero no hay nada... ¿De qué preocuparse? No hay nada. Ok. ¿Pues lo vamos a hablar, eh? Ropa y ropa. Ropa Americana es un grupo. Y ya es lo único que tiene amiga en el WhatsApp. Vamos a ver. Según ella. Mira, acá me metí a las llamadas, al historial de llamadas y tiene a Clara. ¿Quién es Clara? La que me corta el cabello. ¿Tara, celular? Es una amiga que hacemos estopa y trabajamos juntas. Pero mira, tiene varias llamadas entrantes y salientes del Hugo. Si te fijas, aquí mira. Hugo, una llamada perdida. ¿Un minuto me lo has presentado, eh? Te lo voy a presentar para que te quites. Pues espero, espero. Hermanis. ¿Un grupo o qué? Es mi hermano. Karina García. Prima. Y Hermanis. Mira, Hermanis, 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 Hermanis. Hermanis, Hermanis. ¿Este número se registra? Es que como damos trabajo a que lo hagan en sus casas, son personas que van a recoger trabajo. Y las que están así sin registrar son las que no me hacen el trabajo y voy y lo recojo. Ya te había platicado yo de eso. ¿Mami, tu mamá? Es mi mamá. Es mi suegra. Ok, ¿y si le caes bien? Pues a mí me saluda bien, pero pues ya, a ver, yo así en privado yo no sé la verdad. Mira. Nunca te han hecho mala cara. No, no. No, no. Muchas de Lugo. No han hecho mala cara, pero pues uno nunca sabe de qué pueden hablar a espaldas. Mira. Por ejemplo. El Lugo. Estoy estudiando todo lo de Lugo. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas llamadas. Vamos a ver quién es ese tal Lugo porque yo no lo conozco. Pues ahora sí que tú investigues quién es Lugo. El que nadie debe, Lugo. Y tú no temes entonces. Yo no temo. Borrado. Ajá. Todo borrado. Aquí están tus 500. La única opción sería que tú ya estando en su casa preguntes quién es Lugo y llega. Me lo va a presentar, ya dijo. Claro. Cuando quieras. Aquí al frente de todos dijo que me lo va a presentar. Claro. Tengo yo que ver quién es ese tal. No es como algún querubí o algo así que te ande tirando. Yo tengo 100% definida mi sexualidad y mi sexualidad es esta. Ok. ¿Patti, verdad? No, Betty. Betty, Betty. Betty, 500 por revisar ahora el tuyo. ¿Patti? Yo ve. Ok. Pues ándale, Betty. ¿Para ver? 500 por revisar ahora el tuyo. Ya, vámonos. ¿No? ¿Tu celular? Pues ya. Ya. Ahora tú nos vas a hacer pensar más. No, yo no. A ver. Toma. ¿No tiene clave? Sí. Para empezar. Es por seguridad. ¿Qué tal si me lo roban o si se me pierde? Ajá. Pues ya para que no le vean los packs ni nada de... Sí. ¿Sí tienes packs? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a tener packs? Perfecto. Amiga, me entiendo que ahora tú a medias para que tú me expliques quién es quién. Ándale. A ver. Vamos a comenzar igual con tu Messenger 500 pesos. Carolina. ¿Quién es Carolina? Es dentista, mi dentista. Ah, sí. Te van a sacar una muelilla, amiga. Patricia, ¿quién es? Es una amiga del trabajo. Teresa López. Es mi tía, ella. Sí, se ve una señora ya grandecilla. Chulita de la Cruz. Ah, una amiga también. De un antiguo trabajo. Ok. Esta, SudGL, que te mandó su número. Es una amiga de la escuela. De así ya muchos años. Ok, sí, le dijo, le dijo la Sud. Cambié de número. Que tampoco soy tan vieja, pero... Cambié de número y le pasó el nuevo número y así. Carla Campos. Ah, es una amiga también. Pura tit, pásame el WhatsApp tit. No, estoy aquí con el muchacho. Estoy nerviosa. Calma, no empieces a ser dramática. Está bien atenta viendo qué ando viendo yo acá. Ay, no. Diario, ¿verdad? Puras mujeres que son, pues, amigas nada más. Amigas, amigas. Anette Vera, por ejemplo, mira. Es una amiga de la prepa. Bien perra, mi amiga, claro. Ja, 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 ja. Acábame de criar, le dice la otra. ¿De qué manera? Ajá, ¿de qué manera? Porque yo soy más grande que ella. Erika Córdoba. Olis, cierro pedido el jueves. No me acuerdo qué vendía. Ay, algo vendía. Ella no me acuerdo. Ay, pero ya, mira, que allá ando en agosto del 2023. Ya, pues, ya varios meses. Ok. Sí, eso ya, ya es viejo. Decente, decente el messenger. Vamos a ver tus fotos. ¿No tienes fotos indebidas? No, nada que ver. Puras fotos de ustedes, amiga. Yo sí. ¿Quién eres tú? Sí, soy yo. En el gym. Bien cansada ya. No la manteca. Fotos de unas transferencias. Tía de César. Tía de la sugar. ¿Qué es tú? Soy yo. Ok. Es que también me puse unas extensiones. Fotos de ella. Un montón de fotos de ella. Fotos que le mandas tú. Estos que es como trabajo. Sí, es de un curso que estoy tomando. Ok. Una torta ahogada. Más fotos. Una tortita. Todo decente. Mira, muchas fotos de cabello. Fuiste. ¿A qué te pusiste? Acá. Entonces las pusiste. ¿Y por qué te las quitaste? Muchacha. No, pues ya, no, ya se, se, se vencieron. Pues no son, no son para siempre. El 15 de febrero fue eso, ¿verdad? Sí, ya me las quité. ¿Son como para eventos o qué? Pues. Para que se vea, cambia algún día. Es que duran cierto tiempo, hoy, algún día. Ándele pues, ¿eh? Con unas permanentes. Están contentita, ¿eh? Con el Hugo. Esas que me duran meses. Relativamente todo bien. ¿Quién es él? Ah, mi hermano. Más fotos, unos coches, fotos de ella trabajando, todo bien. Vamos a revisar tu Whatsapp. Yo creo que ya con eso, ¿no? No, yo creo que. ¿Por qué, amiga? A mí me revisaste. Mira, viene el Whatsapp con huellita. Es por precaución, ¿qué tal si me lo roban? Mira, Valle. ¿Es un grupo? Sí, es un grupo. Angie, ¿quién es Angie? Ah, es una amiga del trabajo. Es Parza 05. Ah, también, es un compañero. ¿De trabajo? Ajá. Larisa Plaquepaque, es un grupo, ¿verdad? Sí, son grupos, son grupos. Sí, mira, Prevención, Vecinos, Viol. Sí, son grupos vecinales de la colonia. Martín Pan, ¿el que vende pan? El partido político del Pan. El que vende pan, no. ¿Qué pasó? No, el que vende pan. Suegra. ¿Tu mamá? Tu mamá. Tía de César, mira la que le transfirió. Sí, le tengo, es que le debía, que le debía un abono de una rifa y le pagué. Mamá, Alondra, Michelle, todo, o sea, todo parece bien. ¿Por qué a Cristian le mandas caritas fogosas? No, pues se aprieta mal. ¿Te gustan también los niños o nomadas mujeres? No, nomadas mujeres. ¿Sí? ¿Tú sabías que sí le gustan los hombres o nomadas mujeres? Ya, ya salte. Le pone ella. Corazón, estoy afuera de la oficina, me paso. No, espérate, le pone él. Aquí está mi esposa. Pues ándale, dile que ya tienes que entrar a la junta. Tengo ganas de ti, montarme en ti. Yo preste a mi celular. ¿A quién? Esa conversación no es mía. Una compañera. Esa conversación no. ¿A qué compañera? A Angie, la que viste ahorita. ¿Y luego ya no tiene celular o qué? No, no, sí tiene celular, pero me lo pidió a mí, me lo pidió a mí. Él le pone, qué delicia, mi amor. Ahí voy, dame un momentito para que se vaya. Ya te quiero ver montada en mí, brincando. Pues córrele, dile que se vaya. Y digo, ¿cómo? Yo le preste el celular. Un ratito después, él no le respondía y ya le puso, ¿cómo vas? Yo creo que ya no. No, yo creo que no. Ya que estemos en la casa, lo platicamos. Ahorita vamos a ir a comer, como habíamos quedado. Yo ya no quiero ir a comer en algún lado contigo. Yo preste el celular, yo se lo preste. Escúchame, yo se lo preste. Creo que esta persona es tu jefe. Pero yo no tiene celular, amiga. Yo no platiqué, pues lo perdió, yo no sé. Dame mi teléfono. ¿Y por qué no borraste la conversación? Pues porque yo no borro nada, o sea, yo no tengo nada que esconer. Entiéndeme. Vete ahí, estás diciendo otras cosas. Entiéndeme, yo se lo preste, yo le preste el teléfono. ¿Cómo que te gustaban las mujeres? Pues claro, me gustas. ¿Cómo no se nota? ¿Cómo no? Pero es que, mira, le vamos a preguntar a la que le preste el teléfono. Le vamos a preguntar. Escúchame, es en serio, mija, escúchame. Yo confío en ti. Pero es que no. Créeme que yo confío en ti. Esta conversación no es mía. Claro que sí, está en tu teléfono. Pues ahí está, mija. Yo preste el teléfono. Yo preste el teléfono. ¿Por qué no me dijiste? En ese momento cuando pasó lo que no, nomás arreglándome. No, 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 por si ves esta conversación. Exactamente. Creo que yo te he dado la confianza. Pero, ¿por qué? A ver, tú no me prestas tu teléfono y yo sí tengo que estar te explicando. ¿Mi teléfono ya viste? Yo sí tengo que estar te explicando. Siempre mi teléfono lo tienes a la mano, nunca la ganas porque no quieres. No vamos a pelear, que no nos vean ellos. Vamos a verlo en privado. Por eso no quiero ir a los 500, amiga. Escúchame. Vámonos, mira, con esto te voy a invitar a los taquitos. No, no, no. Escúchame. No, Betty. Escúchame. Princesa, escúchame. Amiga, ¿le vas a creer que así fue eso, amiga? No. Mija. Oye, te están llamando. ¿Por qué las huellas? ¿Por qué bloqueo de teléfono? Eso no pinta nada bueno. Ay, pero es por seguridad. ¿Y te pones celosa de bujo? Amigo, ya. Yo creo que ya. ¿Te pones celosa de bujo? Pues sí. Sí, que es su nombre, pero vamos a hablarlo en privado. También es su nombre. Vamos a hablarlo en privado, pero yo no fui. Yo presté mi teléfono. Escúchame, yo lo presté. No, yo te escucho. Yo no fui. Yo te escucho y quiero que aquí delante de él me digas cuál es tu preferencia. Ya me estás exhibiendo mucho. No, tú ya me exhibiste. Por favor, cálmate. Pero sí te gustan los hombres entonces. Dime la verdad. Sí, sí me gustan. Sí me gustan. Sí. Pero también me gustas tú. Estoy confundida. Y por eso tuviste algo que ver con él, como para ver qué era lo que más te gustaba. Mija, cálmate. Escúchame. No, déjame. No, yo no tengo nada de qué hablar contigo. No, Betty, no. No. Mija, cálmate. Yo no sé. Tenía que pasar esto. No, no, no. Escúchame. Escúchame, mija. Escúchame. Tenemos que hablar. Tiene que pasar esto, exhibirnos así para yo darme cuenta de todo esto. Estoy bien confundida, pero sí te quiero. Primero aclara tus confusiones. Mira. Mija. No te pasa. Ay. Qué cosas. Están llorando las dos. Una de tristeza y la otra de decepción. Casi me tumbó el micrófono y ya sería el tercero que me echan a perder. Por si no vieron en la grabación pasada, Valeria me tiró un micrófono. Como si costaran un peso. No, no vieron. No, sí vieron porque si vieron en el video pasado, ya casi cuando iba a cortar que le hice y se corta y fue porque a Valeria se le cayó el micrófono que acababa de comprar. Pues este es el viejito. Pero bueno, este es el bueno. Ya de todos modos ya encargué uno nuevo y se lo voy a ir descontando a Valeria. De todos modos, me costó como 35 mil pesos. Así que Valeria va a trabajar como unos 4 o 5 años sin sueldo. Pero bueno, pobrecitas mujeres. Vamos a ver si alguien más quiere jugar porque hay hasta otra pareja y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Bueno amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero y lo hayan disfrutado. No olviden comentar qué les pareció darle like. Lo mismo de siempre, compartirlo en todas sus redes sociales. Dejar un bonito comentario aquí debajo de qué opinan al respecto de las parejas que hoy salieron en este episodio. Seguirme en mis redes sociales y suscribirse que es lo más importante. Suscribirse para que no se pierdan ni un solo capítulo. Se enteren de todo el chisme. Estén al pendiente de lo que sucede aquí en este canal. Y con todo lo que sucede en estas ciudades y los alrededores sobre la infidelidad. Quién sabe y algún día están viendo un capítulo y sale por aquí su pareja. Y ustedes eran el amante o la amante. Entonces les recomiendo que vean todos los episodios completos. Y así no se pierdan nada. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo video.